Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a Arantxa Games Bueno, pues vamos a continuar con Spyro Y en el capítulo de hoy vamos a entrar en vuelo nocturno Cosa que no se nos da muy bien Pero bueno, vamos a volar, a ver de que se trata este vuelo nocturno Bueno, 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 vamos a ver este vuelo nocturno Es dificilillo, es dificilillo Madre mía que más se nos da a volar, eh Se nos termina el tiempo, se nos termina el tiempo, se nos termina el tiempo Poh, madre mía, fatal, se nos da fatal volar Volver a intentar, a ver si conseguimos hacer algo Es que realmente difícil, eh Vamos bien, vamos bien Los arcos son facilitos, eh, los arcos son facilitos Lo difícil empieza ahora Ahí, uno, dos Ay, madre mía, es que cual, 100 milímetros que te desvíes Caes, eh, es increíble Venga, siguiente intento Vamos bien Ya os digo, los arquitos son muy fáciles Vamos a ver Uno por aquí Otro por aquí Ah, se nos coló uno Se nos coló uno Ya os digo, los anillos nos tenemos 8 de 8 Los cofres hemos cogido 4 de 8 Bueno, vamos prosperando Siguiente intento Vamos, vamos, vamos Perfecto, este perfecto Aquí empieza el tema Buah Pero, ¿dónde voy? Además, no te dan casi tiempo Venga, volver a intentar Venga, si esta vez ya lo lo logramos Podemos ir a otra fase Porque al final vamos a estar Todo el rato aquí Y va a ser súper aburrido A ver, a ver, a ver, a ver Vale, uno Dos Este se me escapa Hay que tener un control Brutal Vale, otro El de abajo El de abajo es que ni voy a poner Porque me voy a caer Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Y ahora tenemos que pasar por estos anillos No, madre mía, madre mía Que me mato, que me mato Pero, ¿dónde estoy? Bueno, bueno, bueno Pues vamos cogiendo más Venga, vamos a ver la última Vamos a intentar la última A ver si podemos Podemos pasar el vuelo nocturno este Vamos por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Difícil manejar el dragoncillo este A nuestro amigo Spiro Igual hay que hacerlo en otro orden Y no lo sabemos Puede ser también Que haya que hacer en otro orden Pero bueno Vamos, 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 vamos Vale, otro Venga, 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 venga Otro Ay, este no pude No, 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 no La verdad es que engancha Venga, volver a intentar Vamos a volver a intentar A ver si hacemos una buena partida Y si no ya Nos vamos directamente A A otro A otro mapa Porque si no Ay, 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 vamos A ver que empezamos Vale Perfecto Vamos a ver Uno por aquí No, 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 no Venga Y es que ya está el tiempo Ya está el tiempo Es que deja muy poquito tiempo, eh La verdad es que es dificilillo, eh Es dificilillo Deja muy poquito tiempo Buah, que nos caemos Venga, venga, venga Por el arco, por el arco Vale Lo pasamos Buah Bueno, bueno, bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y vamos directamente A jugar otro Otro mundo Porque si no vamos a estar todo el rato Y no vamos a sacar nada En concreto Así que Abandonamos Este vuelo nocturno Que no nos gusta nada Y vamos a ver Donde podemos ir ahora Bueno, pues vamos a ver Lo primero Como es de grande este mundo Cuántos dragones tiene Cuántas gemas tiene Así que vamos a ver Bueno Cueva de hielo Cuatrocientas gemas Y cinco dragones Pues Si que Si que es grandecito Si Aquí mirando el mapa Aquí lo tenéis a la izquierda Abajo Y si que es grande Así que vamos a empezar Antes de que Se nos pase el arroz Vale Cada vez los niveles Ya son más difíciles Aquí lo tenemos todo cogido Si Perfecto Esto como se mata Bueno Fácil Este echándole una llamarada Muere Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estás? Vale, 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 vale Perfecto Bueno, aquí tenemos El primer dragón A ver qué nos dice Ulrich Ten cuidado Tienes que hacerte grande Como yo Antes de embestir A esos enemigos Bueno, bueno Nada nuevo Bajo el sol Tenemos que embestir A los enemigos Y vamos a empezar Bueno, 38 gemas De 400 Y un dragón Nos queda Todo el juego Por delante Vamos a ver Hay que tener muchísimo cuidado Cuando cojamos diamantes Que estén cerca de la ventana O en el acantilado Porque enseguida Nos caemos Vale Vamos para allá A ver este Fuera de aquí Vale No se me olvida nada por aquí No se me deja ningún diamante No se me queda ningún diamante por aquí Vamos a ver, vamos a ver Que luego nos cuesta un montón Encontrarlos, eh Bueno Aquí no hay nada Bueno, sí, sí Aquí hay Aquí hay un diamantito, eh Vale Pero luego podremos subir Si bajamos Sí Perfecto Aquí tenemos El siguiente dragón Y vamos a ver Qué nos dice Este es todo Puede hacer que resbalen O sea que yo creo Que lo que quiere Es que los empujemos A que caigan Porque otra cosa ¿Y esto qué? ¿No lo podemos coger? ¿O será dándole un cabezazo A esto, no? Vale Perfecto Dándole un cabezazo Vale, vale, vale Es bueno saberlo A ver que nos armemos aquí Aquí Ahí hay tres diamantitos Bueno, pero vamos a ver Si se nos queda algo por aquí Porque ahí arriba Ahí arriba Había, ¿no? ¿Nos hemos quedado? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Vale, aquí no puedo No puedo subir Bueno, vamos a ver Cómo subimos hasta ahí arriba Nos interesa muchísimo Coger esos diamantitos Que hay ahí Y aquí Bueno, aquí es fácil Aquí es un saltito Y otro Aquí no tenemos fácil Aquí no tenemos fácil Vale Perfecto Un planeo Y estos son De los del cabezazo 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 Y cabezazo Vale, vale, vale Ahí tenemos Estos que planeando Son muy fáciles Y aquí tenemos El cofre De la llave Aquí está El cofre De la llave Uy, uy, uy Casi nos caemos Bueno, vamos a ver Si encontramos la llave De pronto Aquí se nos ha quedado Un diamante Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que planeando Llegaremos hasta allí Uf No sé Vamos a ver Si por aquí A ver, a ver, a ver Yo creo que por aquí Mejor, ¿no? ¡Oh! ¡No! No, 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 no Bueno, pues entonces De la otra posición Que está más alto Podemos llegar a cogerlo A coger la llave Que ya la hemos visto Dónde está Vale Vamos a ver Pero, ¿qué pasa? Es difícil a veces calibrar A nuestros piro Vale Pues entonces Estamos aquí Y hemos dicho Que tenemos que planear Hasta dónde Tenemos que planear A ver Hasta ahí bajo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Bueno, ya tenemos la llave Pero el tema es volver ¿Cómo volvemos? Buena pregunta Buena pregunta Vamos a ver Si podemos coger Todos los diamantes Que hay por aquí Antes de ir al cofre De la llave Bueno, bueno Ya tenemos unos cuantos Estos eran muy fáciles De destruirles Porque simplemente Con una llamarada Ya caen Uy, ¿este los tira piedras? Toma ¿Eso por tirar una piedra? Vale Ya tenemos los diamantes más Que no se nos escape ninguno, ¿eh? Aquí tenemos otro Aquí otro Vale, perfecto Vale, otro más Por aquí nada, ¿no? No se nos olvida nada No, 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 no Por aquí no se nos olvida nada Uy, uy Qué peligro esto de aquí No me gusta nada Toma Eso por tirarme piedras ¿Y esto qué? Oh, cómo lo cogemos ¿Dónde hay que subirse? Vale, ya sé dónde hay que subirse Uno por aquí Otro por aquí Uy, qué vértigo Otro por aquí Y otro por aquí Y ahí hay un cofre Que se nos quería escapar Y esto se supone Que estos son los que tienen la armadura Son los que tengo que empujar Pues me acaba de aplastar De una manera brutal Toma Y toma Ya sé cómo tirarlo Simplemente darle un cabezazo Vamos a ver 202 Vale, fuera Este iba como se esquís y todo Increíble, tío Me está encantando este mundo Otro ahí Uno por aquí Tengo que empujarlo Pero cuidado Que no me tengo Y otro por aquí Vale, perfecto Jugada perfecta Vamos a ver Ya tenemos 225 diamantes A ver, a ver, a ver, a ver ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada Sí, pero el tema es que se nos ha quedado Muy atrás El tema de la llave El tema del cofre de la llave ¿Esto qué hace? ¿El murciélago este? Se me habrá quedado por ahí Ah, mira, 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 mira Vale Te he metido unas bolas tremendas Y encima huye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Fuera, fuera, fuera Fuera todos Trofeo ganado Triatlón Claro, porque He destruido a todos Los que estaban esquiando A ver, a ver, a ver Aquí hay un montón de gemas Un montón de gemas Estos son de cabezazo, ¿no? Vale, cabezazo Cabezazo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Hay que tener mucho cuidado A la hora de darle a estos palos Porque un error Caes al hielo Bueno, seguimos Bueno, seguimos ¿Dónde estamos ahora? ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? ¡Pu! ¡Madre mía! Sí, estamos casi al principio Esto es lo que no me gusta De este juego Te lleva a una posición Muy atrás Cuando Cuando te matan Pero bueno Es mucho más la ventaja Que tiene Bueno, ya hemos abierto Algo bueno tiene que tener Haber ido para atrás Acabamos de abrir el cofre 270 diamantes ya Y a ver, a ver, a ver ¿Dónde teníamos que bajar? Teníamos que volar Hasta aquí Perfecto Yo creo ¿Y si lo hacemos todo de una? ¡Voala! ¡Voala! Ok, muy bien Pues nada Ahora a correr Con cuidado de estos Estos que tiran nieve Mucho cuidado por aquí Este camino No me gusta nada Sobre todo Estos tíos de la nieve Fuera Fuera, fuera, fuera Por aquí hemos cogido todo Bueno, ahí tenemos Un dragón más Vamos a ver Lo que nos dice Este dragoncito Dragón recatado Acer Gracias por liberarme Spyro ¿Por dónde iba? Ni se acuerda Por dónde iba Bueno, pues nada Ya tenemos 287 diamantes Si quisiéramos ir a casa Ya lo tendríamos Pero Vamos a intentar Coger los diamantes Los máximos diamantes posibles A ver si podemos coger los 400 Que es difícil Es bastante difícil Porque los niveles ya cada vez son más difíciles Pero bueno Se intentará ¿Esto qué le pasa? Ah, bueno, que es de cabezazo Vale Vamos por aquí Oye, oye ¿Pero qué pasa? Ahora Vale 310 Aquí no nos queda ninguno Sí, sí que nos queda Nos queda alguno por aquí Uy, 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 uy Esto es muy peligroso A ver si hay alguno otro por aquí Nada Por abajo Tampoco Tampoco Vale, pues vamos a seguir Ahí tenemos ir a casa Que no queremos ir todavía Pero bueno Nos tienen que quedar Algunos diamantes Por aquí hemos venido antes A ver, a ver, a ver, a ver Sí, este es el camino Que hemos venido al principio Aquí ya no hay más Como no hay un remolino O algo que Aquí también nos hemos asomado antes Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Nada, 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 nada Un simple paso en falso Y es que nos caemos, eh Vale Aquí ya lo tenemos claro Que no hay nada Allí arriba se ve un dragón ¿Veis? El tema es cómo subir ahí arriba Vale Parece fácil Por aquí no Por aquí tampoco ¿Y si fuera Subiendo por aquí? A ver Ay, 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 ay Buah Madre mía Se hace cada vez más difícil Es que hay un dragón allá arriba Y yo quiero coger el dragón ese Quiero desbloquearlo por lo menos Si no puedo con todos los diamantes Por lo menos el dragón Porque actualmente Tenemos Tres de los cinco Y 312 de los 400 Con lo cual Todavía nos queda Todavía nos queda Venga, vamos a hacer un esfuerzo Vamos a subir aquí Porque allá arriba Nada Allí arriba Nada Nada Vale Otro pasito Otro pasito Otro pasito Otro pasito Y otro pasito Bueno Toma ya Cáete por favor Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ah! Me acaba de tirar una bola Toma Madre mía Me dice que vaya Toma Venga para abajo Venga para abajo Vale Uno menos Que por aquí Mira aquí hay dos diamantitos Y ahí está dragón Ahí está dragón Toma ya Sí, uy Cómo repara el hielo Por esta zona Toma Eso por querer Intentar tirarme Otra bola Vale Nos quedan ahí dos diamantitos Esto es que tienes mucho cuidado Al darle el cabezazo Porque te puedes caer enseguida Vale Vale Vale, por aquí nada Por aquí nada Bueno, pues nos queda ir hasta allí Nos queda ir hasta allí Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Es que me arrimo y me pega un... Es increíble, es increíble Ahora sí Fuera Para abajo Vale, 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 vale Vale Ahora sí Fuera, fuera, fuera Diamantes aquí Abunda pala Y a ver qué nos dice este dragón ¿Nos hemos quedado alguno por ahí? No, ¿verdad? No nos hemos quedado ninguno por ahí atrás No, 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 no Bueno, a ver qué nos dice este dragón Ragnar Bueno, 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 bueno Nos queda un solo dragón Y nos quedan un poco más de 50... De 50 gemas Así que... Pero por aquí, ¿qué? Por aquí hemos enterado, ¿no? Este es el principio Y a ver a dónde están ahora Por aquí nada Por aquí tampoco Bueno, vamos a hacerle caso A nuestra libélula Nos manda por aquí Por la zona esta Ah, 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 amigo Aquí estaba escondido Aquí estaba escondido Fuera Bueno, yo creo que aquí ya están El resto de diamantes, ¿no? Puede ser Puede ser que estuviera El resto de diamantes aquí No lo sé, ¿eh? 366 Y vamos a ver qué nos dice Este otro dragón Que este es el último ya De los 5 de este... De este nivel Bueno, has encontrado Todos los dragones Y ahora nos queda Nos queda encontrar El resto de gemas Que son Ni da más ni da menos Que... Ya, nos quedan Menos de 50 Y a dónde, a dónde, a dónde Pueden ir a parar Pueden estar estas gemas A dónde, a dónde, a dónde Aquí se ven Varias gemas Vale, fuera Fuera, fuera Fuera Vale, vale 374 Ya nos quedan Muy poquitas Este es el que me da miedo Este es el que me da miedo Porque te aplasta Pero vamos En este caso No me he aplastado Fuera Bueno, 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 bueno Nos hemos quedado No me lo puedo creer Nos hemos quedado en 395 gemas Por ahí se ha quedado Alguna Fuf Por ahí se ha quedado Alguna Escondida Pero bueno Para averiguarlo Como para averiguarlo Madre mía Como no se haya quedado Ahí arriba Alguna Y Que nos caemos Que nos caemos Allí Allí veo una gema ¿Veis? ¿Veis? Como brilla Pero ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Por favor ¿Cómo llego hasta allí? Vamos a ver Si por la zona esta A ver, a ver, a ver, a ver A ver Fuf 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 Yo creo que es por aquí A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Aquí está la gemita Y ahora sí chicos 400 gemas Nivel completado 100% Hemos rescatado A todos los dragones Y lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado Este capítulo Que al principio No ha molado nada Pero a mí no me ha gustado Nada el tema Del vuelo nocturno Pero este ha sido Súper divertido Un nivel muy entretenido Y además de hielo Y de noche Como me gusta Hasta el próximo vídeo Chicos Espada de diamante Contra pico de diamante Ya Ya Toma Espada de diamante Contra pico de diamante ¡Suscríbete!